Saludos mi gente, espero que estén sufe que mega bien Un saludo para todos los verdes que están ahí Vamos a reaccionar aquí hoy al tema quiéreme menos Que sacó Nati, Natacha, la dura de la dura La que muchos llaman la reina Muchos la llaman la reina Y vamos a darle de una Recuerda suscribirte si no lo has hecho Ok, dale al botoncito y a la campanita Y al botón y a todo lo que veas por ahí Bienvenidos a mi canal de YouTube Tú sabes que aquí se formó el revolú Ven pa' mi canal y ya no te demores Y un saludo El hombre que tengo en mi alcoba Oye, el tema empieza de una Tu teclado y ya está cantando Nati Ya está cantando Eh, eh, bonito Entrada bonita Va hasta el paraíso Tremenda pinta de Nati Hay una ropa de hilo que le queda Una pinta de millonaria cabrona Hechizarme de remate Se ha vuelto su compromiso Bueno, el tema evidentemente Está dedicado a su esposo Rafi Pina Destacado productor De música urbana Empresario, negociante, etc Que si no lo sabe Se encuentra en prisión Tengo un corazón Saturado con su amor Y diabetes de ternura Se fue de bachata Bachata romántica Bachata linda Nos fuimos pa' Dominicana Caballero Pa' Dominicana nos fuimos Todos tenemos defectos Y nada es tan perfecto Algún defectico hay Como todos los seres humanos tenemos Todo Hay que madurar para entenderlo Oye, viste que con la mujer no se queda bien Ahora dice que la quieras menos Nati, me ha bajado a verlo Igual hombre, como que te quiera menos Viste que nunca se ha quedado bien caballero De fácil Le tiene miedo a la felicidad Candela Bonito, bonito eso Estaba muy lindo Es normal que a veces la persona Cuando sienten algo tan bonito Se asusten Se asusten porque Se entregan Se abren a otra persona Y tienen miedo De que le fallen Eso sí A ver, es cierto Tiene lógica Personal Te estoy chequeando Te estoy ahí Observando Tiene que haber un defecto Porque nada está perfecto Solo mi Dios O las imágenes O las imágenes de cuando El embarazo Que bien Quiereme menos Porque esta felicidad Le tengo miedo No me... Un video bastante sentimental Y personal de Nati Con su relación Que está esperando Como una buena esposa Esperando a su esposo Oye De donde quiera Que estés viendo esto Ponme en los comentarios Tu banderita De donde estás viendo este video Saludos para todo el mundo Esta es una bachata Que está bien sensual Bien romántica Está agradable Bonita Se merece ser escuchada Te cuento un poco La historia de Nati Aquí es un tema Es un tema Que yo lo veo Para unos 8.5 De 10 posible Esta es mi opinión Recuerda que mi opinión No tiene que ser la tuya Ok Tú me pones en los comentarios También Cuanto tú le das ¿Me entiendes? Si eres fanático De Nati Sé que le vas a dar 10 Porque Le vas a dar 10 De una Pero bueno Estamos así Caballero Muchas gracias por ver el contenido Recuerda suscribirse Comentar Y compartir Estamos activos Muchas gracias Bendiciones Se me cuidan Y se me quieren Bless